Esperando que virtualmente podamos llegar hasta la casa del señor Mario Muñoz, el subcantante de Doctor Crápula. ¡Bienvenido, compadre! Mi jefe, mi hermano, mi amigo. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Oye, estás muy soleado allá, qué rico. Hombre, acá por suerte está empezando a... el calor está empezando a matar el virus. ¿De a poco cada vez el virus se va debilitando y cada vez le cuesta más tener huéspedes? Parece ser. Eso parece. Oye, hay mucha gente conectada también con nosotros, tomando matecito. Yo estaba tomando cafecito. Hombre, café y mate es un clásico, sobre todo en bandas como Chesudaka, que bueno, mitad y mitad. Sabemos perfectamente lo que es la mezcla Colombo-Argentina, ¿no? Bueno, vos también lo sabés, porque has estado en Argentina, has colaborado con grupos argentinos como Los Auténticos Decadentes, por poner un ejemplo, ¿no? Pero antes que nada, antes que nada te quería decir que es un placer verte este año, sin ir más lejos. Hemos compartido escenario en Alemania, tuvimos la suerte de poder tocar. Fuimos uno de los pocos grupos que tuvimos suerte de hacer una gira, pero también tuvimos la suerte de llegar a nuestras casas y poder estar confinados en casa. Entonces, ¿cómo llevas este confinamiento en tu casa, ahí en Bogotá? Mi querido hermano, pues así como tú lo dices, fuimos muy afortunados de poder hacernos nuestra gira completa por Europa, cruzarnos con Chesudaka, tocar juntos, hacer vibrar los lugares, completar cada fecha. No sé si ustedes alcanzaron a tocar hasta la última fecha del tour. ¿No? Faltaron seis. Nosotros hicimos todo el tour, pero el coronavirus venía detrás de nosotros. Que se reportó en esta ciudad, y ya habíamos pasado por ahí, que se reportó en aquella ciudad. Y íbamos como tratando de no dejarnos alcanzar y de combatirlo con música. Ahí está Merle, mira, de Alemania, hermosa. Ella siempre está ahí apoyando. Y pues logramos además, aunque nos faltó una parte de la gira, porque llegábamos directo desde Alemania y España a parar en la casa un día para irnos de gira para Estados Unidos, ¿lo recuerdas? Saludito a Daniela. Te veo, Daniela. Y seguíamos a Estados Unidos, pero ya empezó el confinamiento, cerraron fronteras, cerraron aeropuertos, y no pudimos hacer la gira de Estados Unidos, pero mejor que no la hicimos, porque si no hubiéramos podido quedar trancados en el territorio de Donald. Y te digo que se pone compleja la situación. Mira cómo mandan amores y corazones. Yo también mando amores y corazones. Ahí iba, si pasaba eso, iba a tomar mucho sentido la canción que acabo de cantar del doctor Crápula. Y para introducir justamente tu bienvenida, ¿no? Es la democracia para algunos pocos, es una fiesta, y para otros la democracia realmente es una putada. Sí, en todo lado, ¿no? Aquí en nuestro país es una voz súper popular y clara y contundente que la presidencia fue comprada, ¿no? Y fue alterada. Y estamos gobernados por una democracia falsa, igual que en muchos países. Por eso siempre cantamos que la democracia es una fiesta, pero no para todo el mundo. Es decir, por más de que tú creas que la democracia te da la oportunidad de elegir, tú estás en medio de un juego que no deja elegir, ¿no? Que finalmente ya tiene un ganador predestinado. Merle está preguntando que qué estás bebiendo. Yo estoy tomando mate, mate proveniente de Sudamérica, es más precisamente la zona argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, digamos. Es una infusión de hierbas naturales que ayuda a limpiar el organismo y da energía y bueno. Es genial el mate. Casi, casi tan genial como el café, casi. Bueno, los dos tienen, digamos, la característica de excitantes, digamos, de alguna manera, ¿no? Dan energía cuando uno no la tiene, básicamente. Pero, sin desviarnos del tema, ustedes, justamente, el año pasado, ustedes fueron como la cara visible del paro nacional que hubo en Colombia, ¿no? Hubo ahí un gran revuelo donde ustedes estaban ahí a la cabeza, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un movimiento organizado por muchas personas, muchos sectores, muchos factores. Pero, claro, las personas que son más visibles son las personas que se conocen en los medios de comunicación, en este caso, pues, los músicos. Y muchos de los músicos que se unieron tenían un poco de temor de dar declaraciones. Entonces, a mí se me acercan los medios de comunicación y yo tiro de frente el palo, ¿no? Como es. Y eso hace que prácticamente todo ese movimiento artístico diga, bueno, este man y otra chica muy, muy empoderada que se llama Adriana, agarramos, digamos, los micrófonos y empezamos a expresar lo que todo el grupo quería decir. Sí, porque también es muy difícil tener muchos interlocutores. Pero fue una cosa como casi que orgánica en la que terminé yo siendo un poco como el el que daba las entrevistas, el que frenteaba la prensa, porque aquí la prensa además es muy maliciosa también. Y te quieren romper las piernas cuando estás caminando con preguntas, te sueltan trampas, te quieren hacer caer. Entonces, toca llevarlos suave y entender, pilotearlos. Y todo iba muy bien, ¿no? Esto iba con una fuerza creciente desde Chile, de Argentina, empezó a salir la gente en Ecuador, Latinoamérica empezó a salir a la calle y en un momento, pues, apareció lo único que pudo detener las manifestaciones y fue una pandemia, ¿no? Incluso hubo una marcha grandísima para proteger el agua y unas zonas de reserva de acá que están queriendo explotar. Y ya íbamos a hacer una gran movilización y empezaron las cuarentenas, lógico, primero la salud de la gente, aunque este tema de los confinamientos y de las cuarentenas se han utilizado para poder, mientras tienes a la gente guardada en las casas, que estás allá haciendo todas tus jugadas, que estás explotando los territorios, estás allá robándote el presupuesto del Estado y la gente confinada en su casa, ¿no? Entonces, creo, creo que muy pronto, y no porque yo lo propicie o provoque, pero yo creo que muy pronto va a volver a salir la gente a la calle con todo y pandemia, te digo. Ya empezó a salir la gente en Venezuela, ya empezó a salir la gente también aquí en algunas zonas, porque estar, yo lo he dicho en muchas charlas y entrevistas, estar confinados y estar en cuarentena es un privilegio de una minoría, ¿no? Que tiene cómo quedarse en su casa, tranquilo, esperando a ver qué sucede. Pero la gran mayoría de gente, si no sale a la calle a laburar, no tiene con qué comer, es la realidad. Y es la mayoría, tú lo sabes, ¿no? Sí, y eso es una realidad mundial. Esto ha equiparado mucho las cosas también. Acá, por ejemplo, España, Italia, que no es Europa, son los países más afectados, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que vos decís, hace dos meses atrás, esto era una locura, era una locura. Y ahora mismo, después de dos meses, fase uno, sale todo el mundo, muchos salimos con barbijo, porque realmente... Mira, yo tengo mi look de pandemia, ¿qué te parece mi look de pandemia, amiga? Y que es el barbijo más gratis, digamos, que podría... Es el barbijo gratis, digamos, ¿no? Y bueno, y lo que te decía, entonces, bueno, la gente también sale, está saliendo... Ahora mismo salís a dar una vuelta acá y pareciera que no hubiese pasado nada. O sea, están los negocios abiertos, no está ese nivel de paranoia que había, entonces, están empezando a decir que el virus se debilita y que probablemente el virus se muera solo, como pasó en el 2003, si no me equivoco, hubo una pandemia de un coronavirus que era mucho más leve que este, que se llamó algo del SAS o algo así. Resulta ser que no fue tan conocido el tema, porque la gente... Porque murió muy poca gente. Entonces, no llegó tan masivamente a los medios para hacer una pandemia mundial, pero como duró poco y se murió solo el virus, pues no se habló del tema. Pues ahora esto parece que fue lo mismo, pero a un nivel mucho más bestia y con muchos intereses de gente que no le conocemos la cara, que yo, sumado a todo lo que estás diciendo, yo creo que tenés toda la razón del mundo, creo que ahora los grandes tiburones se van a comer a los pequeños de una manera muy fácil. Es que con los medios lograron meter a todos los peces en una red de una vez para comérselos de un solo mordisco. Saludos a Mike Avellaneda, que también tiene una banda poderosa con la que esperamos hacer algo algún día y Sol Una Vida y Danielito otra vez, y Lina, hablando de bandas con las que querés hacer cosas, ustedes son una banda que realmente ha hecho colaboraciones de todo tipo, o sea, desde el punto que tienen un festival llamado Vivo al Planeta, desde el punto de que han hecho proyectos dentro de su discografía, por decir, por el Amazonas, donde han colaborado con un montón de gente, conocida por un lado, internacional por el otro, pero siempre de una manera activista, siempre como defendiendo una causa, tratando de mezclar esto con esto, siempre buscando la manera, digamos, de difundir a la gente que no tiene voz, ¿no? Ese es un poco el enfoque que yo le doy un poco a lo que viene haciendo Doctor Crápula desde hace mucho tiempo, ¿no? Básicamente. Esto de la unificación, no solamente de la música, sino de meter a la naturaleza, no solamente a la naturaleza, sino también hablar de la gente que no tiene la oportunidad de defenderse, ¿no? Sí. ¿No me equivoco? Hay que subir la voz, ¿no? Por los que no pueden subirla también o por los que necesitan un empuje. Y la música, pues, ¿qué hacemos? Está al servicio de eso. Yo sé, por eso soy fan también de Che Sudaka. Che Sudaka alza la voz desde la fiesta, alzamos la voz desde la música, desde el grito artístico y luego ya empezamos a convertirlo en acciones concretas también porque, digamos, hacerlo desde el arte y gritarlo está bien, pero hay que llevarlo a acciones. Por eso, también Che Sudaka estuvo aquí en Colombia montados en un barco por el río Bogotá trabajando para que uno de los ríos más contaminados del mundo volviera a respirar y, bueno, muchas otras causas, pero el paro nacional en Barcelona, ustedes han hecho un millón de cosas importantes también desde la música porque no podemos simplemente dedicarnos a hacer conciertos virtuales para mostrar nuestras nuevas producciones y desentendernos de una realidad clarísima que está ocurriendo en este planeta, en este momento de desigualdad terrible. ¿Viste lo que está pasando en Estados Unidos? Sí, bueno, pero esa es la realidad, esa es la realidad que está saliendo a la luz. O sea, yo creo que el coronavirus lo que está haciendo en este momento es poner la realidad en la cara de lo que realmente viene pasando desde hace. O sea, esto no es que ahora porque está el coronavirus sucede esto, no, esto viene pasando. Claro. O sea, desigualdad, crisis mundial, lo que dijiste vos de que todo bien con la gente que se puede confinar, pero los refugiados no pueden estar a un metro uno del otro, por ejemplo. Durmiendo en la calle, pero separados, ¿no? Durmiendo en la calle cuando esa gente ¿por qué viene? Porque están tirándole bomba en la cabeza. Entonces, eso viene sucediendo, ¿no? Es que a partir del coronavirus empiezan a suceder las cosas, ¿no? Entonces, esto, esto que decía Estados Unidos, Estados Unidos todo el mundo dice la potencia mundial, ahí también hay gente jodida. Sí, no, mira, hoy vi las noticias en las que creo la mitad, pero bueno, hay datos, saludando a Mari Victoria, hay 45 millones de desempleados hoy en Estados Unidos, loco, 45 millones, o sea, esa es la población casi que tiene Colombia, tenemos 50 aquí, es como tener un gran país desempleado en una potencia que supuestamente tiene su economía sana, y que muestra que realmente ese sistema económico que plantean es un fracaso, porque está sustentado en explotar a la gente y ya. 45 millones de personas sin empleo y la persona más, más rica del mundo que es Jeff Bezos haciendo cada día más millones de dólares y más millones de dólares por hora. Claro, pero eso, eso es, es la realidad de este sistema capitalista que hace muchos años, por decir, toda mi vida he visto como siempre fue lo mismo, pasa que ahora ahora se ve más, ahora hay herramientas como el internet, ahora la gente denuncia más cosas, por ejemplo, en China felicitaban, felicitaban a China por su sistema de salud de que le habían ganado al coronavirus muy rápido, claro, pero no mostraban los videos de la gente desapareciendo, o sea, de agarrar a la gente por la calle y desaparecerla directamente, mapa, ¿no? Entonces, si estamos felicitando ese sistema como el sistema de salud a seguir, pues entonces no hemos evolucionado absolutamente nada a los seres humanos, ni con coronavirus, ni con nada, ¿no? Entonces yo creo que a nosotros, por lo menos a nosotros, nos tiene que servir no solo para corroborar lo que ya veníamos diciendo, sino para seguir diciendo de que tenemos que creer más en nosotros mismos, tenemos que creer más en el amor, tenemos que creer más en proponer cosas positivas, porque básicamente sí que se puede, no es que no se pueda, se puede, y la unión es la que hace la fuerza, y esto es algo que Crápula viene haciendo hace muchos años y creo que lo tiene muy claro, que ustedes significan y hacen cosas, nosotros también, nos unificamos y hacemos cosas, no estamos solos en el mundo, no estamos en el mundo, lo único que hay que aclarar quizás, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la vida? ¿Estamos hablando de seres humanos? ¿Estamos hablando de amor, respeto o estamos hablando de política? ¿No? Yo te digo, yo personalmente no me considero ni izquierda ni derecha, ni nada, yo soy un ser humano que trato de estar lo más equilibrado posible dentro del respeto y del amor, básicamente. Exactamente, ya digamos que los mismos sistemas, lo integran, intentan a uno meter en un bando o en el otro, ¿cierto? Tú ya empiezas a pertenecer a un bando por tener una postura, pero en realidad somos personas independientes con pensamientos libres, saludos a Maleja y a Cerebrins, y a Eva y a David. Bueno, y te estaba diciendo... Este David, este no es Jaramillo del de... No, no, parece David Jaramillo, pero no es, no es. El otro día me lo aclaró, me dijo, no, no, no soy, no soy, me dijo, yo le mandaba saludos a David de Crapul y me decía, no, no, pero no soy, no soy. Y además está en Suecia este. Está en Suecia. Está en Suecia. Sí, señor. Seguro que... David Belandir. Bueno. Y... Esperemos que no haya sido por el coronavirus que está en Suecia. No. Esperemos que viva ahí. Eva está en Nueva York. Eva es una gran amiga que cuando vayas a Nueva York un día con Chesudaka, ella es la persona indicada para hacerle toda la difusión a Chesudaka ya. Sería, sería brutal, hermano. Oye, pero bueno. ¿Qué te parece si... Si... Saludos a Karim. Bueno, a mí me gusta... Saludos a Manizales. A toda la gente. Saludos a Manizales y a la gente. ¿Qué te parece si nos vamos comprometiendo a crear un concierto con Chesudaka y con algunos otros invitados para darle la bienvenida al regreso de los conciertos en el momento que se permita? Pero de una vez irlo armando. ¿Qué te parece? Hombre, todo lo que sean propuestas positivas y que realmente aporten a todos, pues bienvenido, por supuesto. armémosla, compadre. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí y ya sabemos que ya hemos hecho muchas cosas, ya nos hemos entendido bastante y creo que sí que es posible. Como no, por supuesto, siempre es un placer colaborar, no solamente por intermedio de la música que para nosotros siempre fue siempre fue el medio, digamos que no fue el fin la música. Si bien también es el fin, pero siempre fue un medio. Por esa razón yo te quería preguntar a vos, ¿de dónde te viene esto de subcantar? Porque vos te pusiste subcantante porque para vos la gente es lo más importante, ¿no? Básicamente. Pues mira, ayer justamente estaba viendo los comentarios y revisando qué andaba pasando por el canal de YouTube del subcantante y había un comentario de un señor que estaba muy molesto, muy molesto conmigo porque yo estaba versionando canciones que le gustaban a él y las hacía en otro tono y las cantaba diferente y entonces me decía te va muy bien el nombre del subcantante me escribió ahí en el en el mensaje y entonces claro, yo le contesté le dije precisamente por eso me llamo el subcantante amigo, o sea, no hace falta tener cinco dedos de frente para entender que es una propuesta en la que yo considero que cualquier persona podría cantar también, ¿no? Así como viste Ratatúil que cualquiera puede cocinar bueno, yo creo que cualquier persona puede y tiene derecho a cantar bien o mal o como le venga en su deseo por no decir otra cosa, ¿no? Y creo que cantar es un derecho fundamental y cuando haces un concierto también en mi caso otra de las razones por las que escogí el nombre del subcantante es porque cuando me subo a un escenario y tú también porque yo lo he visto lo que más nos gusta es más que cantar es cantar con la gente que la gente cante y que uno sea de cierta manera el moderador de un canto colectivo por eso también yo me considero a mí mismo un subcantante el que canta es el público el que canta bien es Andrea Bocelli ¿no? allá en en la catedral ese sí canta él es el cantante yo subcantante hasta y también es una muestra de entrada de cuál es mi postura frente a la vida entrar de una vez diciendo no somos de la cultura que no nos gusta que es la que dice yo he vendido tantos discos yo le he ganado a este le he ganado a aquel yo soy mejor que este yo soy mejor que aquel todo lo contrario ¿no? desde el nombre y desde la postura y desde el saludo tú ya dices quién eres así es pero de hecho de hecho a ver yo por ejemplo ¿no? si nos centramos un poquito un segundo solo un segundo en lo que dijo este señor yo veo que siempre ¿no? la postura la postura de la crítica siempre nace desde el no hacer sí, claro porque es muy fácil es muy fácil criticar al otro que lo está haciendo pero dice bueno ¿y tú qué haces? o sea porque para mí un músico no solamente es que sea perfecto tocando también un músico es un tipo que se tiene que subir una furgo horas y horas hacer conciertos sin dormir organizar más que en nuestro caso grupos independientes pegarse unas palizas terribles gestionar un grupo enterarse absolutamente de todo porque hay que saber hacer de todo y al mismo tiempo y al mismo tiempo tener muchísimo amor y respeto por lo que uno está haciendo y por lo que uno está entregando a los demás porque sabemos que nos vamos a enfrentar después a alguien que compró una entrada y te tiene que ver óptimo ¿no? entonces esto es una vida una vida muy muy amplia y te toca prepararte te toca prepararte psicológica espiritual y mentalmente para que una persona que nunca ha ido a verte que nunca ha comprado un disco tuyo que nunca se ha interesado por lo que haces solamente entre a un sitio en internet y suelte cualquier pensamiento sin pensar en lo que eso pueda llevar producir ¿no? mira quién te va a saludar acá ven ven para acá a ver a ver a ver a ver hola bonita hola Cacha ¿cómo estás Cacha? ¿cómo estás Cacha? muy bien muy bien bonita cada día más grande más bonito ¿dónde estás? en Barcelona vamos a ir a Barcelona un día ¿te gustaría? sí ¿nos recibes allá en tu casa? ¿cómo perdón? ¿nos recibes en tu casa si vamos juntos? hombre por supuesto por supuesto a ver eso ni se pregunta compadre de hecho ahora mismo este es un adelanto un adelanto de cuando se acabe el coronavirus cuando se va a acabar el coronavirus nos vemos en tu casa nos vemos en tu casa y te esperamos en la muestra y te esperamos en la muestra mándale un besito bueno yo ya he estado en tu casa yo ya estuve en tu casa ¿ya estuve en tu casa? ¿vaciar un ratito? ¿con Checho? sí que estuvieron jugando al banque sí, sí yo me quedé me quedé jugando con ella justamente mientras los señores jugaban al básquet yo me quedé me quedé jugando con la señorita buen dinero buen dinero despídete chao 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 gracias por este regalo gracias por este regalo de dejarnos ver un poco un poco el detrás de cámara de las cosas ¿no? en el porque la familia la familia los seres queridos toda esta gente muy nosotros muchas veces hablamos de esto el otro tal pero a veces ellos son los que realmente nos soportan los que realmente las críticas que realmente nos importan básicamente si a ella le gusta lo que hacemos ya ganamos el resto del mundo puede y si no le gusta y si no le gusta por más que le guste a todo el mundo si no le gusta a ella caemos de trompa al piso así así es así que bueno en fin como veníamos diciendo esto de esto de del músico yo personalmente te digo para mí a mí cuando me preguntan vos que música haces yo le digo folclore africano y dicen porque y porque todo viene de África le digo si tocas a ver si tocas música música folclórica de Latinoamérica desde la samba a la cumbia a a lo que es el 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 todo viene viene de África todo eso todo viene de África después si tocas rock and roll tocas blues viene de África el punk es una evolución de todo eso entonces al final de cuentas todos los que vengan a nivel la perfección del estudio de la música eso vino después primero fue un africano así golpeando algo y copiando el canto de los pájaros y buscar la conexión con eso que se llama el universo dios o lo que le quieras llamar eso es la música eso es canto el origen del canto y que no tenga claro eso pues que vaya y lo estudie porque por ahí se empieza a la hora de opinar sí sí no sí sí no pero sabes y creo que en Colombia lo ves claro en Colombia está clarísimo lo lindo es que eh a mí me gusta de todas maneras recibir ese tipo de opiniones porque de cierta manera el ser humano siempre está acostumbrado y predispuesto a recibir elogios ¿no? y elogios y de vez en cuando una crítica está chévere eh te cuestiona te hace pensar y está bien ¿no? y te reafirma muchas cosas y dices o o o tienes razón o bueno tienes razón no me importa si me importa hago algo al respecto no me importa pero sobre todo no borrarlos porque también estaría yo censurando también a la gente ¿no? entonces a mí me parece que a eso hay que dejarlo ahí es un espacio abierto tú estás entregando tu trabajo para que la gente lo juzgue lo sienta lo vibre lo viva y se moleste también además creo que este es un dicho muy colombiano ¿no? uno no es una perita dulce para que le guste a todo el mundo ¿no? y si le gustas a todo el mundo estás haciendo mal las cosas porque entonces estás jugando a darle gusto a todo el mundo y eso es no tener postura también no y ¿sabes qué es lo malo? ¿sabes qué es lo malo que creo yo por ejemplo cuando todo el mundo piensa igual en algo es que nadie piensa sí y eso es un problema es un problema ahí está Mayra bello artefacto te mando un saludo cuando vengas a Colombia ella también te puede ayudar a hacer una difusión tremenda mira se está conectando gente muy interesante y muy bella mire Guille él es el guitarrista del subcantante y también es el guitarrista de una gran banda que se llama Cara Banchella está entrando gente muy interesante a nuestra conversación hablando de tantas cosas ¿no? una pregunta una pregunta a ver Doctor Crápulas inició en 1998 pero la pregunta es ¿cómo te acercaste vos a la música de alguna manera? ¿qué tenías? ¿familia? ¿mundo de músicos? ¿de dónde te vino esa inquietud? ¿o empezaste como melómano escuchando escuchando lo loco de escuchar porque escuchar también es estudiar música? ojo claro esa pregunta me generó calor voy a quitarme la chamarrita este no pero pero la pero la vincha no te la sacás por más calor que tenga la vincha está siempre siempre está fíjate que en mi casa nunca hubo un músico solo había abogados gente estudiosa de la política del arte de la política como ciencia ¿no? como teoría como de las ciencias políticas del derecho y no había músicos y los artistas digamos más cercanos eran más artistas plásticos uno que otro pero lejano pero había una cosa muy 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 impactante que me pasaba a mí cuando yo pasaba por el lado de alguna banda de música en la calle o por un escenario o de pronto estaba en una reunión y llegaban unos músicos para mí el mundo se detenía en ese momento ¿no? y todavía si yo voy caminando con mi familia o voy caminando por la calle y veo un músico tocando ahí el saxofón en la calle y voy pidiendo dinero o algo para mí el mundo se detiene por un momento y y capturan mi atención capturan mi alma toquen bien o toquen mal están tocando están expresando están haciendo y siempre me pasaba eso y mi madre se dio cuenta de eso y se dio cuenta de que no tenía en la familia quien me heredara a mí ese oficio de hacer música y en una ocasión me regaló un piano y ese piano no sirvió para nada en mi vida porque nunca lo aprendí a tocar pero qué buena historia ¿no? pero bien pero bien tu madre en leer la jugada ella leyó la jugada pero digamos que tal vez no era el momento pero yo siempre acercándome a la música mira ahí está Vix saluditos se mata de risa Vix y entonces bueno ahí no aprendí nada pero el piano este mi madre mira tenía todo todo en su cabeza en su alma el piano venía con un micrófono y una base ¿viste? y entonces por ahí fue que yo empecé a agarrar más el gusto ¿no? de agarrar el micrófono de cantar de expresar en las fiestas familiares yo contaba chistes o cantaba una canción o hacía un acto de magia era todo un acto ¿no? estar ahí con un micrófono me parecía una herramienta de comunicación demasiado poderosa y empecé a buscar músicos pero timándolos ¿sabes? yo soy un timador profesional en ese momento porque yo les decía bueno estoy haciendo una banda ya la estoy haciendo ya tengo algunos opcionados me interesa que vengas a tocar conmigo naturalmente yo voy a ser el cantante yo tengo el micrófono yo la estoy armando yo digo ¿cómo es? ¿no? y empecé a convencer a alguna gente hasta que logré armar una banda muy grande pero grande digo de mucha cantidad de músicos y todos muy buenos menos yo ¿no? por supuesto y entonces bueno pero esa es la actitud que tiene que tener un cantante frontman primero que nada porque puedes saber cantar puedes saber cantar muy bien pero si vas a cantar en el piano en el salón de tu casa y no vas a salir de ahí tampoco sirve tampoco sirve o si eres un gran cantante te la sabes todas y tu ego es tan grande que no puedes compartir con nadie y hacer nada o sea también es muy difícil entonces esa banda creció se llenó de muy buenos músicos que hoy en día tocan en grandes bandas acá pues más que todo de música tropical y en un momento una persona que tocaba el bajo ahí me dijo se reunió con todos y dijeron tenemos una gran banda aquí entre manos pero este cantante no nos sirve y me sacaron de la banda viste entonces ahí te compraste el disco de los Sex Pistols y dijiste punk se acabó claro la diferencia era además que yo quería hacer sky punk y ellos querían hacer música latina y salsa y todo eso y entonces de esa banda quedó un saxofonista que me presentó a Sergio y a David fíjate que favor te hizo era un saxofonista que le gustaba mucho el sky y los specials y madness y toda esa onda y entonces él fue el que me contó me dijo amigo te sacaron y yo dije no importa vamos a ver hasta donde llegan ellos y vamos a armar nosotros otro cuento porque tenemos muy claro que es lo que queremos hacer queremos tener una banda para rockear perdón esto esto a qué edad fue qué edad tenía más o menos yo tenía 18 años yo creo 17 años ah chiquitín sí era un pollo cantaba peor que ahora mejor dicho tenían razón de hecho no pero ya dejamos claro dejamos claro que no hay ni bien ni mal o sea cantaba punto eso es entonces Nico Nicolás ese man se llamaba Nicolás Duque Nicolás Duque me presentó a David Jaramillo el bajista al gran curaca y también me presentó a Sergio a Sergio también lo conocía un baterista de aquella época y empezamos a juntarnos y en un momento dijimos bueno pues esto ya definitivamente no es la banda que era antes obvio juntemos nuestros poderes y hagamos una nueva banda ¿no? y ahí nace Doctor Crápula ahí está Jonas producer mira el productor Jonas es trabaja con David tiene una bandota que se llama Alto Grado sabe toda esta historia porque es primo de David también yo grabé con Alto Grado ah bueno conoces Alto Grado ahí conoces a Jonathan y bueno pues todo y bueno entonces después de que me sacan de mi primera banda armamos una nueva y yo me aseguro de que nadie me vuelva a sacar ¿no? ¿cómo? ¿cómo me aseguro de eso? consiguiendo los músicos que llegaban pero con los que había feeling no los más talentosos sino los más los más comprometidos los que más amaban el tema por ejemplo por ejemplo Germán era un chico que estaba aprendiendo a tocar la guitarra en su casa de manera empírica pero hoy en día lo ves y quizá puede ser uno de los mejores guitarristas de Colombia o sea es un monstruo porque ama lo que hace ¿no? No y del estilo porque no solo de Colombia sino del estilo del estilo porque maneja maneja muy bien todo lo que es el punk rock y lo que es el ska la fusión con cosas latinas lo maneja y con el blues y con la cumbia y con el power es un genio loco entonces pero sobre todo lo primero que me gustó de Germán era que era un gran tipo ¿me entiendes? y dije vamos a hacer una banda de tipazos para pasarla bien antes que nada mira Manuel dice que sigue a Doctor Crápula desde el 2000 casi del inicio desde el inicio nada más terrible año y medio se perdió pero entonces luego David también un tipazo y él empezó tocando la guitarra también en Doctor Crápula luego él escogió pasarse al bajo Sergio siempre tocando su piano también muy comprometidos Sergio desde el primer día dijo yo quiero que la base de operaciones de Doctor Crápula sea mi casa y nos recibió en su casa diez años y siempre ensayábamos en su casa y hacíamos un ruidajo tremendo una bendición una bendición total eso de no cargar la batería para lado y lado tú sabes que es eso porque ya la la sacaron y al bajita también pero pero básicamente entonces se puede decir que la primera banda te hicieron un favor en echarte entonces a ver creo que hemos creo que hemos perdido estamos ahí sí ¿me escuchas Mario? sí, sí, sí ¿me escuchas bien? vale perfecto volvimos te decía te decía que entonces la primera banda hicieron un favor en echarte básicamente te hicieron un favor ¿no? si no estaría no sé de pronto de de corista de una orquesta salsera que no estaría mal pero pues yo prefiero ser parte de doctor Crápula ¿no? o sea de escribir unas páginas de la historia ellos ellos esos primeros músicos querían tocar muy bien la música y nosotros los que no hacíamos buena música queríamos hacer historia esa es la diferencia compa por eso nosotros llevamos 20 años tocando y ellos a los 8 días ya no dejaron de ir a ensayar porque no había algo que los uniera realmente a seguir adelante ¿no? es una cosa de visión quizá ellos pudieron haber dicho sigamos con este loco que canta de la hueva pero hace que todos vengamos a ensayar ¿no? porque yo así los quemaba a todos te espero mañana ¿no? vamos a ensayar vamos a ensayar no pero es pero por ejemplo por ejemplo yo me siento identificado con vos en una cosa que por ejemplo todo todo ese amor que vos tenías por la música al final después terminaste compartiéndolo con todos tus ídolos entre comillas ¿no? o sea que ellos tocaron con los decadentes con Manu Chao con Maldita Vecindad con Café Tacuba con Piero con Aterciopelados ¿no? y muchos con Escape con Celso Piña eso a ver si todos esos monstruos de la música ¿no? mundial te aprueban entonces no está tan mal lo que estás haciendo ¿no? y además que más que aprobarlo lo comparten lo viven lo estrechamos con Gogol Bordelo con Che Sudaka con Manu Chao con los Wailers como dices tú con bueno con Gustavo Cordera con los Rabanes con todos los ídolos que yo seguía antes de hacer una banda ¿viste? claro todos esos escribieron escribieron la historia del rock latino por decirte Aterciopelados fue la primera banda que yo conocí desde Argentina de Colombia claro claro la primera ellos son los abuelos del rock and roll colombiano tremenda banda además los ancestros tremenda banda los ancestros los más grandísimos el disco ese del Dorado el disco ese del Dorado para mí es un ejemplo de cómo hay que tocar rock latino en los 90 ¿no? sí, sí, sí claro como el rey de Cafeta como el rey de Cafeta el circo de la maldita el vaso vacío de los Cadillac el de los Caifanes Caifanes sí Caifanes claro porque a Colombia a Colombia llegaron por ejemplo los Caifanes en Argentina no eran tan conocidos los Caifanes era más conocido Cafeta Q Café La Gua fue la banda de México que rompió todo en Colombia igual o sea que había que ser melómano para conocer ya tan a fondo digamos a mí personalmente no sé a vos pero a mí me gustaba más el rock mexicano que el rock argentino cuando yo era chico no porque el rock argentino sea malo sino que justamente el rock mexicano yo aprendí mucho a nivel de que ellos contaban la realidad de la calle cosa que recién ahora en Argentina están haciendo ellos da más gratis cuenta la realidad de la calle ahora pero en la época en la época nadie te contaba la realidad de la calle era todo letra tipo soda estéreo viste sin letras inentendibles espinetas son letras las manos de Filippi que son otros de mis ídolos con los que nos volvimos hermanos bueno la mano la mano de Filippi justamente es la contracara a todo esto no son los que dicen todo de todo qué grande pero te diría que fueron de los primeros de los primeros que empezaron así a tirar y bueno por suerte existían los Cadillac que te tiraban un mal bicho a nivel mainstream o Versuit a nivel mainstream Versuit que te tiraba y un par de temas bien cabrones sí pero eso no existe más a nivel mainstream viste esto de que en un mainstream haya gente diciendo cosas sociales tan directas ya no se ve por eso yo creo que el espíritu que hay que recuperar es el de los 90 totalmente hay una movida fuerte ¿sabes? aquí en Latinoamérica muy fuerte muy fuerte que está empezando a decir cosas importantes que es toda la movida del hip hop de esta década está brutal brutal está comandando son las personas que más reproducciones tienen ahorita en todas las plataformas las personas que más están llenando los escenarios de manera independiente y siempre diciendo cosas ¿no? acá en Colombia hay un ejemplo de eso brutal que son los alcohólicos que bandón tienes que oírlos bien estudiarlos a los alcohólicos por ejemplo al compadre Ali a.k.a. no sé si lo conociste cuando viniste y paso también toda esa movida de hip hop ahorita la rompe la rompe con sus posturas y todo tranquilo que no te voy a preguntar sobre el reggaetón que en Colombia es como una moda vas a hablar del río Bogotá y te terminan preguntando por el reggaetón que tendrá que ver que tiene que ver una cosa con la otra quiero aclarar una cosa acá porque acá Jonas dice a ver perdóname con respecto a lo que dije de Sodasterio acá dice ve los artefactos y dice Sodasterio se ha cubrido en Latinoamérica eso está clarísimo tremenda banda no la voy a discutir para nada porque me encanta me gusta pero a la hora del mensaje jamás me enteré de que hablaban eso es lo único que estoy diciendo que por eso me gustaba más el mensaje de la maldita que hablaban del que hacía malabares en los semáforos bueno son también volvemos y siempre aclarando acá a mí nos gusta siempre aclarar que todos son puntos de vista y que nada es mejor que nada simplemente es lo que más le gusta a uno yo también soy amante de la música que te dice las cosas directamente y te las pone en la cara y las retratas vuelve a histórica lo otro pues es un arte también el arte de la palabra de la poesía del ensueño pero las dos son válidas y muy importantes también yo conozco uno solo uno un artista solo en latinoamérica que encierra todas estas cosas que nos gustan porque es tremendo buen músico tremendo cantante las letras son tremendamente buenas yo no sé cuál a ver si a ver si es el mismo empiezo con R ¿estás hablando de Facundo Cabral? no hablaba de Rubén Blades pero pero Facundo y Rubén Blades si mezclas a los dos tenés perfecto Rubén Blades claro no es un maestro total y te la dice completa y el músico político activista Rubén Blades es lo máximo y siempre con respeto y con amor siempre y con calidad y con muchísima calidad claro pero viste que es como en el básquet Michael Jordan o en el fútbol Maradona o sea eso sale en uno cada sí eso sale en uno cada no sé millones de años ¿no? o sea pero eso son pero nosotros igual te digo yo siempre dije hay que ver a lo mejor con que llegues a un 1% de lo que hace este man ya sirve pero hay que ver a lo grande hay que ver a lo grande a mí me gusta Bruce Sprinting me gusta me gusta Gieco me gusta Rubén Blades me gusta a Tercio Pelado o sea hay que ver hay que ver a los mejores oye ahora que mencionas a León Gieco lo conocí pude cantar con él en un escenario compusimos un versito León Gieco amigo ahí conmigo cantando es que son las ventajas de ser un gran subcantante ¿viste? ese es el problema jugar fútbol con Maradona ¿viste? les he impuesto a David para que jugara fútbol con Maradona y es una historia real eso es una historia real totalmente pero también lo hiciste por amor si no me equivoco por puro amor puro amor ¿cómo era la historia? mandamos a Leo a Leo Chesudaca y a David de Crápula a reemplazarme porque me habían invitado a jugar un partido con Diego Maradona en un estadio y yo tenía que hacer unas entrevistas ¿viste? entonces siempre esas son las cosas también que no son las mejores de ser el cantante es que toca hacer muchas cosas también y Jonathan iba a ir pero no jugó y acá dice me dolió no jugar dice y entonces yo dije no pues Leo es tu sueño ir a jugar con Maradona ve y reemplázame pero con calidad haz una finta haz un buen quiebre de cintura por favor hazle un caño a Maradona o un pase lo que sea ¿cómo la ves? qué historia ¿no? eso fue yo eso lo vi en directo de Barcelona lo vi directo por streaming y yo en un momento miraba y yo decía mi hermano está en Bogotá en Bogotá Colombia jugando porque cuidado porque ahí Maradona copó todo el tinglao pero estaba Freddy Rincón estaba el Chicho Serna Galván Rey Roberto Cabaña de Paraguay Cabañas estamos hablando de monstruos fenómenos que yo conozco porque de hecho muchos de estos jugaron en Boca porque yo era hincha de Boca y yo decía yo no puedo creer esto que estoy viendo ¿sabes? que al final somos todas personas somos todos seres humanos además no mencionaste también las figuras que había ahí casualmente ellos se llevaron gratis a un Che Sudaka y a unos Crápulas a jugar también o sea el partido estaba explotado de rock and roll y estrellas del fútbol ¿no? sí igual igual yo creo que creo que esa gente va más allá un tipo como Maradona creo que es más va más allá del fútbol encierra muchas más cosas ¿no? es como es de amoroso polémico es bastante punky también ese podría ese si hubiese tenido una guitarra sería Kay Richard sí sí si si pronto se hubiera agarrado la guitarra y no el balón ya hubiera muerto a los 25 años ¿no? a los 27 claro sí no 27 para ser parte del club este famoso que eso eso también hay que decirlo nosotros que hemos compartido gira nosotros yo soy de los que desmitifican ese mito del rock and roll de los 27 o esto de que el rockero ¿no? el músico después del concierto quiere irse de fiesta eso nosotros vos y yo estos dos que estamos acá que somos los cantantes supuestamente eh a vos te apetece después de un concierto y te des fiesta a mí personalmente no solo se quiere dormir mira mira María dice que recuerda la adolescencia siempre siguió a Doctor Crápula y que tiene grabado un concierto que hicimos allá en Leticia en la capital de la Amazonía colombiana que hicimos en noviembre ¿viste? y Oscar Oscar un saludo ese concierto me 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 mueve mucho el alma porque ahorita Leticia que es un pueblito pequeño es uno de los lugares con más coronavirus actualmente en Colombia y no hay sino un hospital compadre estamos en una crisis impresionante ya lo que tú dices el coronavirus saca a flote toda la desigualdad y toda la la desestructuración social ¿sabes por qué ¿sabes por qué el coronavirus golpeó tanto al planeta? porque se colapsaron todos los servicios sanitarios los hospitales no daban abasto ¿por qué razón? porque los primeros recortes que hacen los gobiernos siempre cuando tienen que recortar es de la sanidad sí, claro entonces en lugar de invertir en armas en guerra como hacen ¿por qué? ¿por qué no? mejor no compraron no compra mascarillas respiradores camas para los hospitales hacen hospitales nuevos gratuitos para la gente así en el caso que haya una pandemia la gente la gente no se colapsa nada no hay que parar nada todo sigue igual la gente podría estar bien atendida y no se moriría tanta gente otra cosa que se puso súper en evidencia y me lo han cada vez que digo esto alguien me escribe luego en una red social y me madrea pero se pone en evidencia claramente lo absurdo que es el dinero que se gana un tipo como Messi o Cristiano Ronaldo o Mbappé o uno de estos y lo que se gana un médico ¿no? porque uno es parte de un show que produce mucho dinero y el otro es una persona que anónimamente salva vidas y es una cosa como lo que tú dices un estadio ¿no? lo que cuesta el Bernabéu frente a lo que puede valer un hospital el más importante allá de España yo que sé es una cosa y o sea no la ves si no sucede esto ya lo habíamos visto digamos la gente no logra verlo hasta que no se lo muestran así con coronavirus y además yo realmente yo no he visto a ningún millonario de esto de lo que sea desde Donald Trump hasta Messi no había ninguno así saco plata en mi bolsillo y compro mascarilla para toda la población lo hacen pero les ponen la etiqueta de quien lo puso ¿no? aquí hay una costumbre en nuestro país ahorita que está los que tienen dinero les gusta donar pero ponen su sticker y ponen su nombre y ponen bien grande quien es el que está donando ¿no? bien sea para subir su nombre o para hacer campaña política o para lo que sea ¿no? no hay otra razón para la que tú le pongas un nombre estampado a una mascarilla o le pongas tu cara y tu nombre a una donación ¿para qué lo haces? ¿no? ¿por qué estás donando? ¿qué es lo que te está moviendo a donar? ¿poner tu nombre ahí o ayudar? ¿no? a eso me refiero a eso me refiero que se trata justamente de decir a ver si yo realmente realmente soy altruista ¿no? realmente quiero a mi pueblo y realmente tengo tengo dinero de sobra suficiente porque soy magnate ¿qué me cuesta sacar de mi bolsillo comprar mascarilla y se la doy a la gente gratis? vayan de mi parte a toda la farmacia digan que van de mi parte y se llevan una mascarilla no pasó eso además si compras al por mayor te sale más barata ¿no? no claro pero a eso vamos ¿no? de que el problema no solamente es que esta gente gane tanto dinero que sea tan desequilibrado sino que tampoco hacen nada ¿sabes lo que te digo? la universidad de de Cami Plata está dando mascarillas a los médicos y nadie sabe solo los estudiantes y Mari y María Fernanda besos y saludos luego y Benavides Carol dice que más adelante cobran esa donación de alguna forma ¿no? o sea le quedas debiendo a esa persona que pone el nombre ahí está clarísimo la tienes clara Carol oye que conversación más más increíble tengamos otra próximamente yo ahora voy a tener que ocuparme aquí de la casa porque ya sabes que yo en este momento soy amo de casa mira no pasa nada compadre solamente solamente quería vamos a hacer una pequeña como última cosa Crápula tiene 7 discos entre ellos está el de la el de la Amazonas quería 9 9 y estamos grabando el 10 9 más el single de de Clash ¿no? la versión en español de Rock de Casua sí que estaba dedicada si no me equivoco en el momento al alcalde puede ser o al presidente este es más más al presidente actual y al pasado actual que todos son iguales y al que venga y al que venga bueno Marito si si no tiene más tiempo pues dedíquese a lo que se tiene que dedicar ahí que es lo más bonito que tiene que es su familia mande un abrazo grande a VIX a todas las personas que se conectaron y nos mandaron tanta buena vibra nos encontramos en una próxima charla con Cacha que él y yo cuando nos encontramos podemos hablar 6 horas la próxima la podemos hacer por Facebook si querés las hacemos estamos viendo cómo empezar a hacerlo en Facebook y no en Instagram así que si si querés pronto podemos hacer una por ahí va que va va que va oye salúdame perfecto hermano a los chicos salúdame a todos los que les interese mira esta Jota de Chesudad ahí está abrazos bueno mi rey hermanito muchas gracias saludo a toda la banda un beso gigante a todos empezó empezó a crecer la cosa cuando nos despedimos volveremos volveremos a charlar volveremos volveremos y seremos millones y regalaremos mascarillas sin el nombre de nosotros total con corazones chao mi hermano chao marito gracias hermano mucho amor igualmente y para la gente que nos ve hasta siempre bueno gente esto fue esto fue la entrevista con Mario Mario Muñoz de Doctor Crápula realmente estoy muy 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 feliz con este encuentro saber que está bien también en su casa él y su familia saber que todas y todos los que están acá también si fue corta pero como bien pero como bien bien Mario dijo vamos a hacer otra así que no hay problema acá hay mucha gente mucha gente conectada de la cual de la cual a todas y todos mandamos mucho amor mucho cariño sobre todo bueno a la gente de Colombia que realmente el año pasado hemos estado ahí hemos tocado el Latino Power también con Chesudaca hemos estado navegando por el río Bogotá bueno hemos hecho hemos plantado un árbol hemos hecho muchas cosas por ahí Chesudaca que dice Olso 2010 Chesudaca tiene un nuevo seguidor aquí bueno hermano muchas gracias acá dice Manuel Vallesta 26 Chesudaca que buen grupo muchísimas gracias de corazón Rosy Aguilar banda carita enamorada por supuesto Angelca 0412 también muchas banderitas de Colombia un tal J. Chesudaca dice Bosa hemos tocado en Ricaute también hemos tocado en Ricaute hemos ido a Piscilago ojo que Piscilago cualquiera conoce Piscilago entonces damas y caballeros yo realmente estoy hecho estoy muy feliz les agradezco con toda el alma y el corazón que se hayan conectado a Mario le mando un abrazo gigante a todo el doctor Crápula un abrazo a toda la familia los quiero mucho hasta siempre gente hasta siempre hasta siempre hasta siempre a la una a las dos a las tres a las cuatro Maxi Aguirre me acaba de hacer una videollamada y justamente no te podía atender ahora sí ¿por qué? porque quedan veinticinco segundos veinticuatro veintitrés veintidós y así puedo estar hasta que venga el cero pero sigo mandando saludos Rosy Aguilar bueno México mucha gente de México también gracias brother dicen por acá Lucho Barna dice también manda la manito así María Victoria también pone caritas y ahora sí gente me despido hasta siempre tres dos